Música Hablando de las cosas que importan a la gente, ayer lo decíamos en la mañana y siempre, y es increíble, ayer, al final del día e incluso hoy, las redes sociales no dejan de mentir en este sentido, ¿cuáles son las tendencias? Gracias. Bueno, lo primero es decirle que una parte de la población dominicana muy pequeña es la que está en redes sociales, sobre todo en Twitter. Podría parecer que el mundo se está acabando, pero es en ese segmento pequeñito de la población, luego el que tiene tiempo para ello. Entonces, es bueno saberlo, pero ayer conversábamos sobre los temas que pueden resultar relevantes y mencionaba esta lista que voy a presentar a continuación. Se la he compartido al señor director, la lista que publica la Asociación de Empresas, la que articula a las empresas de fondos de pensiones de la República Dominicana, las AFP. Esa lista que yo le estoy mandando ahí al director y que quiero compartir con ustedes, ahí ustedes ven unos nombres. Miren, arriba dice, listados de los afiliados a la AFP fallecidos al 31 de diciembre del año 2020. Este listado actualizado al 31 de diciembre del año 2020 muestra, y señor director, muévase, todos los nombres de gente son 648 páginas llenas de miles de nombres de ciudadanos fallecidos cuyos parientes no han reclamado el dinero que tenían acumulado en las AFP que le toca. Por ejemplo, si yo comienzo por la primera, tengo Abadita Ramos Burgos, ella murió, ella estaba en la AFP Siembra, Abel González Pérez, la AFP Siembra, sigo ahí Abilio Antonio Marte González, AFP Siembra. Me voy, me voy, me voy, sigo Siembra, 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 Siembra. Pasamos las número 15, 16, 17, 18, 19, 22. Seguimos con Siembra, señor director, sígame a mí, 31, 34. Seguimos, vaya bajando, no se preocupe, déle rápido. Siembra, vamos por la 47, 63 y sigo con Siembra. Mire usted, 67, esta tiene mucho, la AFP Siembra. Seguimos, 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 lo voy a buscar. Junto con ustedes, siga, eso es Siembra, Siembra. Si usted llega primero que yo, me avisa, señor director. Vamos ahí, buscando AFP diferentes. Esta es Siembra. Voy por la página 87, página 92, son 600, esta tiene mucho porque, porque, vamos a ver. Yo voy a ver si cambia. Ok, perfecto. Me fui, señor director, váyase a la página 160. En la página 160 está la AFP Reservas. Entonces, ahí yo puedo, Brígido, Antonio, Acosta, La Jara, falleció, del listado de fallecidos, que hay que reclamar la familia. Pero esos son nombres así, Cristina Altagracia, Cabrera. Ahí están nombres, reservas. Entonces, sigo, 167, 72, 179, 184. Siga, señor director, muévase conmigo, por favor. Para que veamos, usted sigue descendiendo. Váyase a la página 271. Rápido, muévase, con ánimo. A la página 271, ahí está la AFP Crecer. Y entonces, Anastasio Torres Bonilla, así, Andrés Cuevas Pérez. Y así sigo, son personas que han fallecido, cuyas familias tienen que reclamar. Siga, promuévase con ánimo, señor director. Ajá, no me voy a dar talento. Entonces, seguimos. Vamos a la página, estamos en Crecer ya, en la página 3.33 estoy. AFP Crecer, sigo. Váyase rápido. Estoy en la 3.344, 3.49, 3.50. Usted le da con ánimo, con fuerza para allá. Para que sigamos, para que veamos la AFP diferente. Crecer, me fui, me fui a la 451. Oye, sigue siendo Crecer. Voy por allá, AFP Crecer. Ahí está la lista de Crecer, una gran lista. Esto está disponible en la página de las AFP. Cada AFP tiene su lista de personas fallecidas que no han cobrado y que no van a cobrar. Muchos se van a perder. Si me voy a la página 489, y ahí estoy en la AFP Popular, Albanidia, por ejemplo, vamos a ver. Tenía ahí, se me fue, pero son diferentes nombres que ustedes van viendo. Ustedes van viendo, seguimos en el listado. Probablemente se estén cansando y digan, wow, cuánta gente, cuánta gente, Dios mío. Si toda esa gente fallecida, que a veces en el celular se revierte, que trabajaba en algún sitio, estaba en una AFP. Y probablemente ni ellos sabían que estaban, ¿me entienden? Porque no tienen idea. Y ese dinero está ahí acumulado y ese dinero en un momento determinado pasará al Estado Dominicano. No es que se pierde, pasa al Estado. Después de siete años, porque usted no lo reclamó, los parientes no lo reclamó. Decía el Popular, pues, Mélida Rosa de León, para leerle algún nombre. Mélicio Anselmo Pérez Acosta, se falleció y estaba en una AFP, la familia no reclamó, no había reclamado. Me voy para, bueno, ahí está, Impopular, Popular, Popular, 631 y demás. Entonces, estas son, Romana, la AFP Romana. La AFP Romana está en la página, señor director, 644. Siga, muérdense, no se preocupe. Romana, 644, Juan Hubiera Veras. Entonces, así, bueno, pues, muchos nombres. Mire, esa lista que estamos presentando, que es una lista de las personas fallecidas, es inmensa. Son casi 700 páginas de gente publicada hasta el 31 de diciembre del año 2020. Gente que falleció y esa lista está disponible. Por ejemplo, en la página de la Adida, pero la Adida ya no se ve tan fácil, el archivo. Pero usted pone, afiliados a la AFP fallecidos y le van a salir en varios lugares el PDF y también si usted entra a la página de la AFP, usted lo va a encontrar. Venga conmigo para explicarles algo y para recibir a nuestro invitado. ¿Me dan cuenta, por favor, si el invitado ya está con nosotros? Debo decir, no, no está todavía. Lo pueden llamar, por favor, para que se integre una pausa antes. La seguridad social, con respecto a los usuarios, a los que están en el sistema de seguridad social, tiene tres patas. Una es la ARS, que es el servicio de salud, que es la que la gente conoce. La gente dice, yo pertenezco a una ARS. ¿Por qué? Porque la gente lleva a sus niños al pediatra, las mujeres van al ginecólogo, los hombres deberían ir más al urólogo. Si tienes un problema, vas a la emergencia y vas a sacar tu carnet que te dieron en tu trabajo, privado o público, de una ARS. Y el contacto con la seguridad social más cotidiano es con la ARS, porque es tema de salud. Pero esa no es la única pata de la seguridad social. Tiene otras dos con ese afiliado al sistema. Tiene un seguro de riesgos laborales. ¿Qué significa eso? Que si tiene un problema, camino a tu trabajo, tú tienes una cobertura. Que si tú tienes un problema en el trabajo, te caíste, te partiste, te cubres 100%. Si te quedas desvalido en una silla de ruedas, te pagan todo. Incluso te ponen una pensión por discapacidad. Si tú tuviste una discapacidad por ese accidente. Eso tiene sus excepciones, porque si usted sale de su trabajo y se va y se mete, o viene para su trabajo, pero viene borracho, entonces ya es un problema del alcohol, no del trabajo. Entonces ahí lo estudian. Si usted llega y tiene un accidente y usted se faja con el conductor a pelear y a usted le dan tres trompones, un tablazo, es un problema de su sistema que usted no supo manejar y te lo excluyen. Pero en sentido general, todos los riesgos laborales, camino y después, o dentro del trabajo, tú tienes cobertura. Eso se llama riesgos laborales, que es hidopril. Y el tercer elemento que tenemos es el fondo de pensiones. Es decir, estamos poniendo un dinerito que lo pone el empleador para cuando usted termine su vida laboral. Pero hay gente que muere. Usted está en una FP, usted tiene unos dineros, y ese dinero es para sus parientes y demás. Yo quiero que me aclare sobre esta lista un abogado especializado. Trabajó como consultor jurídico del órgano rector en este sistema, que es Isarril. Él es Francisco Aristi, Fran Aristi. Muchas gracias por estar esta mañana, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, Edith, por la invitación. Estoy para servirte. Sí, he mostrado, sí, le estoy escuchando perfectamente, doctor. He mostrado la gran lista de personas que han muerto y que los parientes no han reclamado lo que les toca. ¿Por qué pasa eso? Sí, Edith, tú sabes que la mayoría de la población no conoce sus derechos en la seguridad social. Sobre todo eso sucede en las micro y pequeñas empresas. Porque las grandes empresas, las medianas y grandes empresas, normalmente tienen asesores en materia de seguridad social y derecho laboral. Entonces, los salones de belleza, pequeños negocios, no conocen sus derechos. Entonces, cuando fallece un trabajador, se puede generar una pensión de sobrevivencia para el cónyuge y los hijos. Es decir, si el trabajador fallece, para eso no se requiere, es bueno aclarar que para eso no se requiere periodo previo de cotización. Solamente se requiere para tener derecho a la pensión de sobrevivencia o a la pensión por discapacidad. Que el trabajador haya cotizado por lo menos un mes para la seguridad social. Entonces, cuando un trabajador fallece, se genera una pensión. Si dejó un cónyuge e hijos, se genera una pensión de sobrevivencia. Pero si el trabajador fallece y no deja cónyuge e hijos, entonces, no deja cónyuge y no deja hijos menores de 21 años. En este caso, lo que procede es reclamar los fondos de pensión. El que él tenga. Exactamente. Los fondos de pensiones que haya acumulado el trabajador en su cuenta de capitalización individual. ¿Quién lo puede reclamar? ¿Quién lo puede reclamar? Los hijos mayores de 21 años. Si no deja hijos, sus herederos legítimos. En este caso, tienen derecho a reclamarlo si no deja hijos, los ascendientes y los colaterales, los hermanos. El Código Seguida establece que cuando una persona fallece y no deja hijos, la sucesión se reparte de la siguiente manera. El 50% para los ascendientes y el 50% para los hermanos. De todas formas, si no deja ascendientes ni deja hermanos, tienen derecho a reclamar los fondos de pensiones, sus herederos legítimos, sin sus familiares más cercanos. Exacto. Exacto. Pero bueno, ya sabemos que las familias, en sentido general, y que le conste a la familia, estamos hablando con el abogado Francisco Aristi, que fue consultor jurídico de Cisarril, desde su fundación hasta hace poco. Entonces, con el cambio de gobierno sale él. Sabemos que las familias tienen derecho a reclamo. Ahora la pregunta es, doctor, ¿por qué razón tenemos este cúmulo de gente que ha fallecido y que la familia no ha ido a reclamarlo? O sea, no conocen, pero tampoco se les contacta, no hay manera, no hay forma. ¿Y qué pasa? Porque sabemos que ese dinero antes tenía un plazo pequeño, más pequeño, creo que era de dos años, usted me corre ira, que ya no lo podían reclamar. Ahora es de siete años. Si en siete años esa lista de gente no ha acudido a los parientes a reclamar ese dinero, eso pasa ya al Estado. ¿Usted me puede explicar un poco ese contexto para que la gente lo entienda? Sí, fíjate, cuando un empleador registra a un trabajador en la Seguridad Social, la Seguridad Social no tiene las informaciones de ese trabajador, no las tiene. Entonces, lo correcto sería, ustedes saben que la ley creó una institución que se llama Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados, la VIDA. Oiga, la VIDA es el organismo que tiene a su cargo informar, orientar y defender a los afiliados. Entonces, la vía más fácil para contactar a la familia de ese trabajador es el empleador, es la empresa. Entonces, yo entiendo que la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, la FP, debiera de contactar al empleador, es decir, a donde trabajaba ese trabajador fallecido. Exacto. Porque esa es la vía más fácil, porque cuando, les repito, cuando un empleador registra a un trabajador en la Seguridad Social, la Seguridad Social no tiene las informaciones como es el que es el trabajador. Que supongo que el Consejo de la Seguridad Social, consciente de lo que está ocurriendo ahora, de que muchos trabajadores fallecen y ese dinero no va a beneficiar a las familias que lo necesitan, hijos menores que podrían tener derecho a una pensión, por ejemplo, y no la tienen. Además de dar las informaciones públicas, debería crear mecanismos de poner la identidad, la dirección, los datos. O sea, eso es cuestión de ampliar el rango de información que se requiere a la persona que es un cliente. O sea, no se le está tratando a la gente como gente, porque de verdad, doctor, no hay explicación para que el sistema de la Seguridad Social a esta altura del juego no haya resuelto con una forma resolutiva que la información de los que nos vayamos a morir de ahora en adelante esté disponible y la FP le contacte. O sea, dice lo viejo que la poca devoción quita las ganas de rezar. Quizás no interesa necesariamente que la gente tenga ese dinerito. Pero vamos a pedirle, yo quiero hablar de otros temas, y de este tema en algún momento, doctor, con usted aquí en estudio, podemos conversar un poco más. Pero vamos a pedirle a la gente que entre, que mire si ha tenido algún pariente que ha fallecido en los últimos siete años, si estaba en una ARS, si estaba en una FP. También entrando, el nombre específico, en la página de la TCS te dice la situación, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Uno entra en el número de las cédulas, pero pueden consultar si van a la DIDA también, pero es bueno que se informen. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante porque quería preguntarle también, el presidente de la República hizo referencia reciente a una resolución, que entiendo es de Cisarril, me estaban aclarando, que obliga a que si yo me voy a hacer una prueba de PCR, es una prueba que me toca porque aquí hubo un desorden con las pruebas, entonces después decidieron regularla, pero dice, yo tengo derecho a una prueba de PCR en todo el año por mi seguridad social. Pero eso está condicionado a que yo vaya y me haga una prueba de antígenos y tengo que ir a un laboratorio para darle crédito, son dos mil pesos. Para después ir a buscar un médico que me dé una indicación que tengo que pagarle para que me dé la indicación. Oigan eso, es más cara la sal que el chivo. Después que yo haga una fila donde el médico y él me da la indicación, entonces con el resultado negativo y con la indicación que yo tengo, yo voy a un laboratorio para acceder a la prueba de PCR. Pero con eso tengo que ir en un plazo de 72 horas. Eso fue como una política de la trabanco, es decir, impidiendo que la gente acceda a la prueba esa. Entonces el presidente dijo, señores, eso no es posible. Yo le he pedido a los órganos reguladores, le pedí a este sector que modifiquen la resolución. Esa resolución inicialmente la tomó Cisarri, hasta donde yo sé, y usted estará más enterado que yo, todavía no ha sido derogada. ¿Cuánto tiempo se puede tomar eso? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Usted conoce el sistema? Por favor. Sí, muchas gracias. Citar como tú señalas, Edi, en el año 2020, el 20 de marzo, para ser específico, del año 2020, la Cisarri indicó la resolución número 229-2020, mediante la cual estableció el procedimiento para la cobertura de las pruebas PCR. A partir de esa fecha, del 30 de marzo del año 2020, toda la población dominicana tenía derecho a la cobertura de la prueba PCR para la detección del coronavirus, del COVID-19. Muy bien. Bueno, ¿qué resulta? Eso es a través de la Administradora de Fiesgo de Salud. Por eso fue que la Cisarri dictó esa resolución, porque era para regular la cobertura a través de las ARS. Pero una observación, el pago no estaba a cargo de las ARS. La ARS simplemente era un medio para autorizar las pruebas a los laboratorios. Sí. Porque esa prueba la ha estado cubriendo el Estado dominicano. Es decir, la ARS se la pagan a los laboratorios y el Estado, a través de la Cisarri, le reembolsa a la ARS el valor de las pruebas. Es decir, que no eran las ARS que estaban... No, era el Estado. Era el Estado dominicano. La ARS simplemente era un medio para autorizar a los laboratorios. Entonces, ¿qué resulta? En el presente año... Perdón, en el año 2021, la Cisarri dictó la resolución número 237, que como tú señalas, Edi, estableció nada más el derecho a una prueba PCR al año, pero con la condición de que el afiliado o la persona se haya hecho una prueba de antígeno primero. Y le haya salido negativa. Exactamente. Y lamentablemente que la prueba de antígeno no está cubierta por el sistema. Doctor, yo tengo un poco de precariedad en el tiempo, porque se me está agotando. Y si quisiera que fuera un poco directo, vamos a hacer una cosa. Posteriormente usted va a venir personalmente, pero ahora me gustaría saber. El presidente dijo que eso no podía ser. Que eso ya, que había que eliminar eso de que uno tuviese que hacerse una prueba de antígeno antes para acceder a la única prueba. Eso no se ha hecho, que usted sepa, ¿verdad? No, exactamente. No tengo conocimiento, no he visto ninguna resolución que haya dictado el Ministerio de Salud Pública o que haya dictado la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales modificando las resoluciones que establecieron el derecho nada más a una prueba PCR con la condición de que se haga una prueba de antígeno primero. No he visto ninguna resolución al respecto. No, y los laboratorios te las sigues requiriendo, que tengas la... Yo me hice recientemente, la semana pasada, tenía que tener mi prueba de antígenos negativa, tenía que tener la indicación de un médico y tenía que ir antes de las 72 horas. Entonces el presidente le ha dicho, eso carece de sentido. Realmente, porque lo que pone un obstáculo a la gente para acceder a las pruebas. Doctor, vamos a hacer una cosa. Usted y yo vamos a pautar para que venga por este programa y hablemos más ampliamente aquí de forma personal, ¿le parece? De acuerdo. Es muy útil, además así puede responder a la gente que está en sus casas, porque la gente está opinando. Lo que estamos es pendiente de esa resolución de la Cisarril, que se supone debería haber salido ya, porque el presidente así lo indicaba. Gracias, Aristi, por estar esta mañana. Siempre. El abogado Aristi fue el consultor jurídico de Cisarril. Le agradecemos muchísimo que nos ayude. Y bueno, vamos a defendernos nosotros también con los datos que son de utilidad para la gente. Regresamos de una vez. Vamos a la pausa, señor director.